hola qué tal bienvenidos al capítulo número 44 de nuestra aventura por la región de canto antes que nada quiero comentarles estoy muy feliz tuve un problema de audio en cuanto a la grabación de los vídeos se refiere y duró aproximadamente dos semanas anduve con esas dificultades pero logré solucionarlo finalmente se habrán dado cuenta quizá que los últimos vídeos 4 o 5 no sé tenían el volumen un poquito bajo pero ya ya quedó finalmente me había espantado todavía le estoy aprendiendo esto de la edición pero bueno ya quedó reparado quedó compuesto y bueno pues ya regresamos al audio que teníamos anteriormente por lo que vamos a comenzar este capítulo número 44 porque nos viene una mega evolución medicham se ve curioso no este pokemon no es la gran cosa pero digo ya se está bosteando el día de hoy nos toca gimnasio vamos a ver si la buena de sabrina nos da pelea porque bueno verdaderamente los últimos gimnasios que hemos visitado nos han quedado de ver no ya no surge un combatazo contra un líder de gimnasio y estoy seguro que pues sabrina no nos va a decepcionar esta vez aquí vemos que sus entrenadores anda de nivel 67 más o menos pegándole al 70 por lo que ella si debe de andar en el 70 entonces vamos a llegar pues parejitos no en cuanto a nivel se refiere y eso está muy bien aquí vamos a barrer pues a todos los entrenadores que andan aquí en su respectivo gimnasio ahí aguantó el meditide nos pega con cinco corte bastante decente el triturar le va a pegar neutro no según yo porque este es lucha y y psíquico vale pues ah nos faltaba otro eran tres tenía tres a ver vamos a tratar de pasarnos este gim con el buen sidan con garchom este cuate que es psíquico y que siniestro o que que es el tipo secundario no me acuerdo será interesante ver qué tan variado viene ahora el equipo de sabrina no porque hemos visto en este hack pues agarran porque hemos de todas las generaciones hicieron un equipo ahí muy muy variado muy diverso entonces pues será interesante no ver qué nos avienta de entrada va a tener ahí la mega de alakazam eso sí eso es de cajón pero de ahí en fuera pues habrá que ver no será el típico equipo que ya conocemos y sobre todo que ya vendrá seguramente el nivel 70 entonces me parece que va a ser un buen combate ahora sí porque coga nos quedó de ver la vez pasada erika pues también la verdad no antes de ella quien fue el teniente sorge íbamos muy muy bien preparados misty todavía se defendió bastante bien misty si estuvo decente y brook pues fue el más difícil el primero fue el más difícil de todos bueno pues vamos a a darle aquí venimos contra un abra y pues precisamente el arma de sidan en este gimnasio va a ser el triturar ese movimiento tipo siniestro muy potente porque es físico no en sidan entonces de lujo a menos que nos avienten a medita y su cadena evolutiva que estos son psíquico y luchador no entonces le pega neutro acupresión defensa especial es lo que se bosteó vamos a pegarle con excavar y el staff y lo volvió a aguantar se sigue bosteando ese es un bosteo al azar no una característica se aumenta pero es al azar no puedes controlar que te bosteas bueno se reparte la experiencia y vamos a llevamos que 22 retadores no vamos a barrer a todos antes de pasar con sabrina no pienso regresar al centro pokemon por eso traje medicinas no para llegar al 100 al combate pues importante por cierto aprovecho para comentarles que acabo de subir el vídeo correspondiente a los yelocos monstruo ya está disponible en el canal ahí revisamos los últimos 20 personajes que nos faltaban que de hecho pues son el final no complementan todos los yelocos que ya habíamos mostrado a lo largo de diferentes capítulos y pues ya con ese como queda cerrada la saga no entonces tengo ideas nuevas para ir complementando esa lista de reproducción referente a los yelocos coca-cola y por supuesto después van a haber más aperturas de gogos no gogos crazy bones que pues son en sí los yelocos y por otro lado el vídeo que toca esta semana por ahí del jueves más o menos digamos que va a ser diferente no se acuerdan del vídeo que hice de las bueno de mi colección de tortugas acuáticas pues por ahí habían salido unos guppies no que eran como el alimento de las tortugas y pues no se las comieron entonces ya decidí hacerles su pequeño acuario a esos guppies que por cierto pues se reprodujeron tuvieron alevines y pues sobre todo eso fue no lo que me orilló pues a sacarlos ahí del estanque de las tortugas y ponerlos una pecera no entonces va a ser un vídeo especial de cómo montamos ese pues pequeño acuario tenía como 20 años que yo no tenía una pecera entonces imagínense fue volver a al pasado no y recordar y pues se me pareció apropiado hacer también un videíto de eso entonces los voy a estar subiendo a media semana y bueno así vamos a comenzar a continuar perdón porque en lo que estoy platicando Zidane ya está a media vida como es nuestra costumbre no vamos a dejar absolutamente ninguna batalla pendiente no vamos contra todos los entrenadores que haya en este gimnasio y que afortunadamente pues son bastantes serían tres a la derecha tres a la izquierda y esta de arriba no porque abajo en el centro es donde entramos está el este cuate que nos da las indicaciones de este gimnasio y en medio estaría Sabrina a ver a ver a ver a ver aquí viene Mega Vayner por cierto por cierto la próxima creepypasta será referente a este pokémon fantasma está también ya hablando ahí trabajando la llevo yo con un 70% y pues esa será la siguiente creepypasta digo es uno de los personajes que van a aparecer ahí no no es totalmente de él pero le vamos a ver a Vayner ahí en una historia no aquí en este Rickman verso voy a subir la creepy bueno más bien fan fanfic pero este pues ahí va a estar no aunque esto si va a tener un poquito más de de suspenso de terror bueno vamos a seguir acá porque fíjense se fue fácil pero no me acuerdo si este cuate de las espadas tiene levitación si tiene levitación no voy a arrepentir y aparte ya se subió la defensa vamos a ver qué tal le pega no tenía levitación afortunadamente pero le pega muy bajito muy bueno muy leve mejor dicho no y se vuelve a bostear miren si pongo a excavar se va a volver a bostear voy a perder un turno entonces antes de que haga danza espada porque a eso va eh cabeza de hierro a excelente no nos va a hacer casi nada porque ese es tipo fuego no lanza llamas ni siquiera vamos a utilizar la mega piedra ahí está con eso se fue si tenía muy fuerte su defensa física pero la especial pues nada de nada no vámonos riendo a ver aquí con estos teletransportadores luego me hago bolas aunque la del medio de la izquierda ellos que son como exorcistas no ándale pues será la mega si uy uy este va a aguantar bien los trancasos por lo que recuerdo ándale se ve coquetón ahí atrás de de su que es una gema o que es no va a aguantar tres de esos el problema el detalle va a ser esto la bola sombra y híjole y es que si hago el cambio nadie resiste de mi equipo nadie resiste bien bien la bola sombra si acaso hidros no y si acaso él así será poner en mucha desventaja a otro de los compañeros entonces vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer seguramente para que sparky llegue a finiquitar no y se fue si dan si hubiera estado completo de vida pues si si la libra venga sparky y la vieja confiable no vamos con rayo de cualquier manera ya le quedaba poquita vida ahí está lástima que se fue si dan reparte la experiencia ahora muestra ya uno ok ok a saber nos faltan dos entrenadores no ahora ya está el de abajo ya después nada más nos quedaría el de hasta arriba a unos así de una vez a ver qué tal piense como a veces ciertos entrenadores de ruta nos han dado hasta más trabajo que algunos líderes de gimnasio no irónicamente ándale si es cierto nos puede sacar uno de estos sabrina porque es tipo fantasma y tierra no es una buena cobertura y para hacer su su equipo más variado no aquí se puede volada obviamente porque hidros tiene demasiada ventaja a los san es la evolución si ahí está pues igual igual en 68 de nivel como fue doble pues sí verdad vámonos hidros en 73 ya casi pegándole al nivel 74 este otro cuál es a ver ah ya la esta calabaza fantasma no planta y fantasma uy bomba germen es muy eficaz efectivamente nos pega durísimo entonces le pegamos con triturar y si es eficaz pero como no tiene stab no 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 aguantamos otro trancazo pero para qué no bomba germen al buen roco como si no le hubiera pasado nada no vamos a asegurar porque no me acuerdo que tan buenas defensas tiene este cuate le vamos a meter el lanza llamas así directito con todo y mega evolución órale ni de chiste la va a aguantar ahí está la mega de sabrina estoy seguro ese va a ser mega la kazan eso es de cajón y nos lo va a sacar desde el primer round entonces a quién le pondremos ahorita vemos no yo creo que sí voy a revivir a sidan porque se está perdiendo la experiencia y en sí como que es el más bajito de nivel no que traemos ahí está un buen revivir digo para que le toque ahí en la hora de la repartición y nos quedaría un solo entrenador pendiente ya el de hasta arriba de la izquierda ahora vamos a buscarlo no estamos en medio siempre me hago bolas aquí ahí creo que ya llegamos mira aquí está si es este nada más que ya habíamos abusado un poquito no de usar a sidan pero pues ya se echó casi todo el gimnasio entonces pues de una vez este cuate nada más tiene uno ah es este que es volador y fantasma no que traemos contra él pues era tanto este triturar como la avalancha no masa cósmica ese que hace se sube las dos defensas no según recuerdo a ver defensa y sí defensa especial las dos vámonos son más rápidos fíjense que si dan si tiene buena velocidad eso es algo que me sorprendió ya desde hace varios capítulos tiene buena velocidad digo o sea el equipo no es lento lento en sí pero nos han tocado cuates muy rápidos y siempre tenemos que recurrir a Sparky pero si dan pues también se defiende ándale ya estamos en la sala principal ahí está Sabrina hay que recuperar a este equipo Rocco yo creo que puede utilizar respiro no entonces vamos a curar nada más a Zidane y a Hidros vamos a darle ese chance a Sabrina y bueno pues aquí viene ya ahora sí el combate el mero mero importante de hoy vamos a ver a su Alakazam chulada de Pokémon eh y aquí anda Sabrina van casi 16 minutos de video habrá que ver pues qué tan rápido se va Sabrina no para ver si pues viajamos de aquí a otro lado a ver cuál será la próxima ruta pero todo depende de qué tan pesada se ponga Sabrina ahí está la mega evolución tal y como dije y Alakazam pues sí es muy muy rápido entonces tiene la ventaja de pegar rápido y pegar bien paz mental se bostea hay que llevárnoslo de volada si no no vamos a aguantar esos psíquicos triturar más de la mitad yo creo que sí se lo lleva casi casi lo fulmina ándale restaurar todo está bien está bien está bien que duren ese va a ser el pues el combate más interesante no se come otro triturar y híjole se fue con este segundo bueno vamos a ver yo tengo ahí el presentimiento de que viene un Pokémon fuerte digo a lo largo de todo su equipo porque si Alakazam lo lanzó al principio debe tener algo pesadito aparte si no pues sí sería bastante triste no va a ser el típico equipo ahí con Slobro Mr. Mime o una cosa de esas yo siento que nos va a sorprender entonces vamos a mandar a Hidros porque pues nos habían mandado a esta monita rara que ni me acuerdo de qué tipo es entonces vámonos a la segura vamos a pegarle pues neutro con Hidros para que aguante y buscando la quemadura premonición vamos a bostear lo hubiéramos hecho desde el principio ¿no? y vamos a buscar a fuerzas la quemadura que aunque no le va a afectar porque esta nos va a pegar por el lado especial pues de cualquier manera nunca está de más que lo desgaste y no brinca bueno esta nos va a usar premonición o qué onda aquí finalmente nos pega es que mil veces mejor es el ataque psíquico ¿no? pero ¿por qué nada más usa eso? no tiene nada más vámonos con el ¡ay! pensé que era el último escaldar ahí aguantó y todavía otro premonición ándale restaurar todo está bien está bien está bien está bien fíjense este Pokémon aguanta ya resistió varios golpes de Hidros ya nos bajó un poquito digo nosotros ya nos bosteamos los ataques y pues si lo hubiéramos hecho desde el principio creo que ya no lo hubiéramos llevado y luego nos está regalando turnos porque nada más usa premonición dice más es muy raro eso bueno vámonos igual si hubiera tenido por ahí otra variedad de movimientos o si nos hubiera podido tumbar gracias a ese restaurar todo pues no sé vamos a ver Gardevoir vamos a buscar nuevamente la quemadura no ha brincado en todo este capítulo no ha brincado híjole se nos fue bueno está bien está bien Gardevoir que es tipo Hada y Psíquico aquí será interesante porque Pocho Clos es que se lo llevan con bueno le pegarían neutro también por el tipo acero pero vamos a ver triturar y nos mete fuerza lunar híjole creo que eso es Hada creo que era un movimiento tipo Hada y se va se va Zidane se va Zidane pues al típico remate meter a Sparky para que uy usó restaurar todo siempre meto Sparky para que por pura velocidad y un buen golpe ya en liquide la batalla pero aquí usó que su tercer full restore creo que si verdad ya van tres lo que no contaba es con que Sparky pega bastante duro entonces aunque se curó realmente es un turno que no puede recuperar y ahí está vámonos Sparky rifándose me acuerdo que en los primeros videos de este gameplay si me decían a varios de ustedes saca a Pikachu mete otro más poderoso pues si pero ya saben como soy como fue nuestro inicial por ahí me encariñé con él ya en otro gameplay donde también nos den Sparky bueno perdón a Pikachu de inicial ahí si ya lo vamos a cambiar porque ya tenemos un gameplay con Sparky bueno con Pikachu perdón entonces aquí este cuate es la la versión masculina ¿no? de Gardevoir ¿cómo se llama? Galat no me acuerdo vamos a mandar a Rocco uno de estos nos metió en muchos problemas ahí creo que era el gimnasio ¿verdad? el de tipo lucha bueno el dojo karate pues no sé vámonos ya perdí el tipo volador ¿verdad? creo que ya le regué psico corte no y neutro pero viene el vuelo ya no le va a pegar con stab a bocajarro viene duro ese cuate si hubiera sido yo creo que el puro Charizard aquí se lo lleva con vuelo restaurar todo ándale esta Sabrina si vino con el botiquín al full y nosotros también nos vamos a curar con respiro entonces estamos casi iguales otra vez pero no me gusta ese bocajarro porque como ya no soy volador me va a pegar muy duro tengo miedo no inventen se está repitiendo el escenario de la vez pasada que nos agarraban a puro bocajarro y como es muy rápido este cuate vamos a ver si pocho clock se lo lleva nos vamos con la misma porque tenemos velocidad extrema pero no le va a pegar tan duro que será bueno bueno dentro de nos pega antes no vamos a ver híjole por el tipo cero nos vamos a ir si 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 no era velocidad extrema oh velocidad extrema siquiera para bajarle algo y les iba a decir que con gardevoir iban a remontar y bueno si no pero también fue con gallat entonces vámonos con rayo duro 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 aguantamos una bocajarro estamos al full yo creo que si si lo aguantamos y a él no lo vamos a llevar con dos ah no se fue con uno se fue con uno si es cierto usó a bocajarro verdad se bajó las defensas cuantas veces lo usó dos creo que si no lo había considerado ya me había espantado pero si es cierto y la otra vez así fue también abusó de la bocajarro y ya nada más sparky lo agarró pero blandito viene musharna psíquico y que más no me acuerdo será nada a unos con triturar si le pega efectivo nada más es psíquico ahí está así paz mental ya se bosteó la defensa bueno la defensa especial y el ataque especial vámonos pues fíjense si nos hizo sudar sabrina porque pues ya traemos el equipo bien mermado con batazo en efecto sabrina sacó el pecho por todos los demás líderes de gimnasio que ya tenía muchos capítulos que no se rifaban hasta ahorita y ella si nos brindó un excelente combate muy buena pelea muy buena pelea y aparte nos entrega el paz mental y solo puede pocho cloaks pero es ataque especial verdad se me hace que ahorita no vamos esperamos bueno pues muy contento sabrina si nos dificultó iba a aplicar la de la de pikachu no la típica de 2 a 1 en cuanto a golpes pero si es cierto la boca jarro se lleva sus defensas del agresor entonces se fue de un solo golpe con spark así ganamos otra vez también creo no con él si bueno pues muy buena pelea vámonos a curar al equipo cuánto llevamos de vídeo 25 minutotes y bueno vámonos de voladita a curar al equipo aunque saben que bueno si vamos al centro pokemon podemos irnos al de otra ciudad otro pueblo no yo creo que ahorita tocaría irnos nuevamente a ciudad fuchsia y de ahí agarrar hacia el sur no para ir a las islas espuma se me hace que si nos vamos a ir de una vez para allá vamos a quedarnos justamente de este lado pues para que en el próximo episodio directamente nos metamos al mar a esa ruta marítima hay muchos entrenadores ahí eso si me acuerdo se nos puede ir un episodio corto nada más ahí en lo que llegamos a las islas espuma y ahí va a ser pues otro laberinto en lo que llegamos a la isla canela entonces era interesante ver lo que viene en próximos episodios ya en la recta final de este gameplay y bueno vamos a pasar a mandar saludos a neurogi juelas a sayumi chan del mismo modo a cho z y a kenny miguel sánchez recuerden que si quieren que les mande saludos lo único que tienen que hacer es comentar en los diversos vídeos que sean de su agrado y así uno o dos vídeos después pues yo aquí les mando su respectivo saludote y bueno yo creo que vamos a dejar hasta aquí este gameplay gracias por acompañarme yo ya me paso a despedir hasta luego un y y y y Gracias.